Muy buenas a todos, soy Rusi y yo os traigo otro gameplay de Hogwarts Legacy para Xbox Series X. Bueno, pues a seguir. Misión principal. Uy, misión principal, tenemos aquí más cositas. Madre mía, si es que no he explorado casi nada ahora que me doy cuenta. Ah, vale, me quedan... Joder, chaval, todos los que me quedan aquí para tener una recompensa más de eso. Joder. Bueno, vamos allá. No había unos globos por aquí, ahora que me acuerdo. ¿Los he roto los globos? No, están ahí al fondo. Decía yo, pero estos globos no me suenan. Esta parte está muy heavy, ¿no? Aquí hay mucho malo... maloso. Joder, hay una... esa de Merlina ahí abajo también. A ver... Seguro que hay una misión para venir aquí. Voy a ir primero a la misión porque la misión principal, para que os hagáis una idea... Madre mía. Todavía queda todo esto. Para que os hagáis una idea... Oye, pues del mapa no es... O sea, no es tan grande el mapa, ¿eh? No es tan grande. O sea, sí es grande lo que es la región de Hogwarts y tal. Pero luego está como en una especie de cañón. A ver, sí es grande. De todas formas, 15 y 40. Estas zonas de 15 y 40. Pero lo que quería ver yo es el nivel de la misión. 15. O sea, es 15 el nivel de la misión. Vamos a hacerla porque hace mucho que no hacemos la principal. Y yo creo que... Es bueno. Mira, ahí hay globos. Voy a por ellos. Algo ha sonado por ahí. No sé lo que es. Tampoco quiero saberlo. Esto es otro pueblo en el que habrá secundarias, seguro. Más. Mira, ahí hay cositas para vender. Seguro que si hubiera venido de día, hubiera estado mejor esto. A ver. El pozo del Feldcroft. El pozo del Feldcroft se secó hace unos 400 años a causa de una gran sequía. Por desgracia, muchos perdieron la vida. Entre ellos, un niño cuyo padre se le va a hablar en los años posteriores. Cuenta la leyenda que los que sobrevivieron lo hicieron gracias a unos benevolentes magos y brujas que usaron una meja nunca vista para devolver el agua a la región. Bueno, esto es lo que... Este es el pueblo que desde allí hacen los profesores de Hogwarts. Hacen aquí el hechizo para que haya agua. Y aquí es de donde vive, o sea, donde nació y creció la profesora... Bueno, uno de los que... La chica que vemos en el pensadero. Que luego se hace profesora. Hola, es un placer. Te doy la bienvenida. Soy Bernard Ndiay, y esta es mi tienda. ¿Puedo ayudarte con algo? Sí. Siento curiosidad por lo que sucede en Feldcroft. ¿Podría contarme algo? Un duende muy desagradable llamado Belgraff el Beligerante ha estado atormentando a todo el que encuentra. Feldcroft linda con el país de los duendes, pero siempre hemos convivido en paz con ellos. Hasta ahora. Hay quien dice que Belgraff y sus socios han hecho un complot con Runrock. No sé si hay algo de verdad en eso. En cualquier caso, sus constantes intromisiones han arruinado el negocio. Nadie se siente seguro. Es muy grave. ¿Qué vende aquí? Me alegra que preguntes. Tengo la mejor gama de productos derivados de animales que encontrarás en el campo. Si no me crees, echa un vistazo por aquí. Al final volverás. Todo el mundo vuelve. ¿Por qué abrió una tienda en Feldcroft? Es un lugar precioso, ¿verdad? Aunque admito que no lo elegí yo. Me eligió a mí. Me crié aquí. Siempre ha sido mi hogar. En cuanto a la tienda, creo que mi trabajo me eligió a mí también. Siempre me ha gustado trabajar con animales. Y a mis gemelas les encantan. No me sorprendería que me tomasen el relevo algún día. Vale. Voy a ver sus preguntas. ¿Qué tiene a la venta? A ver qué tiene. ¿Para qué hemos venido al mercado hoy? Ah, tiene aquí un montón de cositas. Pero yo vengo a por tu dinero. Voy a hacer negocios contigo. Yo vengo a por tu dinero. Este es peor. El sombrerito este mola. Pero vamos. Bueno, pues nada. Te he dejado seco. Pero yo me voy ya. Espero que sepas que me encantará verte otra vez por aquí. Gracias. Rebelio. Mira, aquí hay... Ah, tío. Cerrador de nivel 2. Hombre, por aquí hay cositas también. Maniquí de entrenamiento. Los habitantes de feo a veces usan para practicar hechizos. Sobre todo tras las recientes atanques duendes. Joder. O sea que aquí hay movida. Aquí hay movidita. Uh, mira. Joder, si antes digo que... Que no tengo unos guantes. Madre mía que pedazo de guantes me han dado. Guapísimo. Vamos a ver. Nivel 15. Pone. Le saco 10 niveles. A ver. Es verdad. Veníamos a ver a... A la... A la hermana de este. ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más. Felcroft ya no es lo que era. Nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Runrock se interesaron por ese edificio. El castillo de Rookwood. Mi tío Solomon fue a Auror y se niega a investigarlo. Incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne. Puede que con una varita, además. Oí a un duende referirse a los magos como portavaritas. ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente. Por eso estoy buscando respuestas. Si voy a curarla, necesito saber qué fue lo que pasó. Anne siempre fue la más traviesa de los tres. Lo que ya es decir, conociéndonos a Ominis y a mí. Espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco. Igual me devuelve a la Anne que conocí. Venga. Vamos a casa de mi tío. Pues vamos. Yo te espero. Anda bien. Vámonos. Feltcroft estaba antes más animado. Con los partidarios de Rannrock merodeando por aquí, la gente permanece oculta. Ahí está la casa de tu tío. Mi hermano debería estar dentro. Pues vamos. Sebastián, ¿dónde? Eso es lo que creo que es. Ya lo hemos hablado, chicas. Los higos secos no deshacen maldiciones. No es posible. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor. Nos faltan cosas por probar. No hay cura. ¿Por qué no lo aceptas? Nunca. Nunca lo aceptaré. Mira lo que has hecho. Anne. Lo siento. Vete. Siento que hayas visto eso. Si no te importa, necesito estar a solas un poco. Pobre Sebastián. No era la visita que esperaba. Bueno. Ese chico me pone de los nervios. Disculpe, señor Shallow. Ah, sí. Sebastián es tu amigo. Te pido perdón por mi sobrino. No sabe cuándo parar. Cree que puede ayudar a Anne, pero no hay forma de curarla. Tengo entendido que lo ha intentado con todos, desde la enfermera Blainey hasta San Mungo, sin éxito. Así es. Mi sobrino cree que sabe más que los sanadores. Quizá los sanadores no lo sepan todo, señor. Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana. Si hay un remedio, él lo encontrará. Tu fe en Sebastián no servirá de nada. Anne sufre una maldición de magia oscura, y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones. Darle esperanza es cruel. Solo podemos intentar que Anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Runrock. Con el debido respeto, señor, la esperanza podría mantener el ánimo de Anne. Quizá lo digas para bien, pero sé que es lo mejor para Anne y para Sebastián. Son iguales que mi testarudo hermano, Sebastián el que más. Si de verdad quieres ayudar, tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere. No sabe el daño que puede causar si no se detiene. Uy, qué tío... Es que no te recuerdes lo que he dicho. Qué tío más tonto. Pues no, no te voy a hacer caso. Siento lo de antes. Los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar. ¿Estás bien, Anne? No pretendía interrumpir. No lo has hecho, de verdad. Y estoy bien. El dolor de la maldición se produce por brotes, y de repente... No es culpa de nadie. Encantada de conocerte, por cierto. Acabas de entrar en quinto año, ¿no? Sebastián me habló de ti. Sí. Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras. Ah, la querida profesora Hecat. Es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo. Ay, echo de menos Hogwarts. Pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente. Entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa, esto ya no es el refugio acogedor que solía ser. Sebastián dijo que tu tío fue Auror, pero que se opuso a ir tras los seguidores de Ranrock. La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo. El tío Solomon está frustrado. Por lo que me pasó a mí y porque Sebastián cree que puede arreglarlo. Tienen buena intención, lo sé. Pero mi tío tiene razón. Esta maldición no se puede deshacer. Lo presiento. Sebastián no puede aliviar mi dolor. Quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo. Me temo que eso depende totalmente de Sebastián y parece muy decidido. Solo espero que no tarde mucho en darse cuenta de que su búsqueda es en vano. Empiezo a estar cansada. Debería descansar. Gracias por pasarte por aquí. Madre mía, tú. ¡Rebelio! Debería ver cómo le va a Sebastián. No entiendo algunas cosas. No puedo decir que eres mío, no tuyo. No tengo que ir mis cosas. Anda. Joder. Está la gente súper simpática en este pueblo. Howard no es lo mismo sin ti. Bueno, Seb sigue siendo igual de horrible que Sebastián. Pero ya sabes a qué me refiero. Ya verás. La que vamos a liar ahora. ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermano. Parece que tiene falda. Porque se le ha bugueado la esta. ¿Cómo estás, Sebastián? No has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar. Te pido disculpas por mi tío. Reconozco que no esperaba que se enfadara así. Siempre está enfadado. Desde que murieron mis padres. Empeoró cuando hirieron a Anne. De algún modo parece culparme de ello. No deja de decirme que soy igual que mi padre. Como si fuera un insulto. Soy yo quien intenta ayudarla. Él ha desistido simplemente. Tanto Anne como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella. Me niego a creer eso. El dolor de Anne no es solo físico. La ha cambiado por completo. Echo de menos a mi hermana. Y voy a recuperarla. Ven conmigo. Tengo que enseñarte dónde pasó. Vale. Los seguidores de Runrock son capaces de más de lo que cree la gente. No deberíamos infravalorarlos. Todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada. Están excavando en busca de algo. Ahí arriba. En esa meseta. Es donde maldijeron a Anne. Por aquí. Pues vamos que estoy preparado. Están para contra el suelo, señores. Joder, menos mal que me has avisado que me iban a atacar 200. No he visto nada. No he visto nada. No he visto nada. ¿Así? ¡Hala, qué hostia me ha dado! ¡Ahí! ¡Glap! ¡Despulso! ¡Con fringo! ¡Glap! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Despulso! ¡Despulso! ¡Qué amable que vengas a verme! ¡Qué amable que vengas a verme! ¡Con fringo! ¡Despulso! ¡Glap! ¡Despulso! ¡Con fringo! ¡Glap! ¡Con fringo! ¡Glap! ¡Despulso! ¡Despulso! ¡Con fringo! Creo... Confieso que ha sido peor de lo que había previsto. Intenté advertirte. Bueno, no pasa nada. Me has dicho... Aquí la maldijeron. Pero no me has dicho que había 200.000 millones de duendes. Esos seguidores han tenido lo que se merecen. Estoy de acuerdo. Aquí es donde ocurrió. Olimos humo durante la noche. Cuando miramos afuera, vimos unas llamas procedentes de esta finca. Han echó a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla. Le preocupaba que hubiera heridos. Se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente. De repente, surgió una voz gélida de algún punto del humo. A un niño se le ve, pero no se le oye. Y se produjo una explosión cegadora. Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo. Parece una reacción demasiado violenta contra una niña que deambulaba por ahí. ¿Qué intentaban ocultar? Eso digo yo, en efecto. Quizá sea agarrarse a un Billy Wigg ardiendo, pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quienquiera que maldijo a Ann. Podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño. Así podría dar con una cura. Tal vez sí. Los seguidores están en todas partes, pero parece que pasan mucho tiempo aquí y es probable que oculten algo. Y... en el castillo de Rookwood. ¿Qué, echamos un vistazo? Parece que han montado el campamento aquí por un motivo concreto. Eh, eh... He oído que por todas partes se ven excavaciones como estas de los mundos. Hmm... Es un misterio que el ministerio no haga nada. A ver, a ver, a ver... Los seguidores de Runrock siempre van armados y están listos para luchar. ¿Quién vivía aquí? Lleva abandonada desde que vivo aquí. Se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts hace siglos. ¡Rebelio! Quizá valga la pena echar un vistazo a la casa. Pues sí tiene pinta, sí. Es que merezca la pena, digo, echarle un vistazo. Este pozo me resulta familiar. ¡Sebastián! He visto esto antes. Esta casa, el pozo, el paisaje... ¿Qué dices? ¿Cuándo? Dame un momento. Ahora mismo te explico. ¡Rebelio! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Por aquí! ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Puede ser. Pero a mí esto me parece intencionante. Ya sé quién es, de quién era esta casa. De la chica de... Que luego es profesora. Sebastián. Esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts. ¡Hace cientos de años! ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día. Con un recuerdo en el que aparecía esta casa. Había una niña y sequía. Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos. La niña acabó siendo profesora en Hogwarts y se llamaba Isidora Morganac. Era una de los guardianes. ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido. Sé que hay mucha información que asimilar. Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo. Y no, no es como el Quidditch. Se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento. Está relacionado con la cámara de Gringotts. A ver si lo he entendido bien. Runrock y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts, a donde llegaste por medio de un traslador. ¿Y has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes? Ah, y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch. Si no te conociera, creería que estás de broma. Si lo piensas, puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa. Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Ann y yo sobre los guardianes. Mira esto. ¡Con Fringo! Alguien ha apilado aquí esto por algún motivo. ¿Está bloqueando algo? ¡De mucho modo de averiguar! Una escalera. ¡Rebelio! A ver... ¡Uy! ¡Lumos! ¿Por qué bloquear una escalera? Puede que aquí haya algo que merezca la pena. ¡Rebelio! ¿Todo esto tirado sin más por aquí? ¡Lumos! Entiendo que buscan algo más grande. Esta es la segunda semana que he pasado en el campamento. Cada día llegan más. Tanto médicos y madres como algunos sanos hacen todo lo que pueden por ahí. La subida de la plaza, subida internamente la fiebre baja y la piel cicatriza. Pero es dolor asolador. Siempre para agradecer. He visto un hombre que se parecía a mi padre y había perdido a su hijo. No he podido soportarlo. Se va a poder reconfortar de alguna forma. Empiezo a pensar que los demás se equivocan. Bueno. He venido aquí a aprender pero necesito ayudar. Mi lucha interna me apabulla. Es como si la magia quisiera curar a la gente y yo fuera quien se la impidiese. Debería perder la esperanza. De repente... Es que buscaba una cura para su padre. Para el dolor. Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora. He venido aquí. Un par de horas. Estos son los no te vas a creer. Puedo ver la bóveda. ¿Cómo? Un sueño despierto, porque a mí también me pasa. ¿Cómo? Sé que suena raro, pero... Si te soy sincero, ya nada que me digas me suena raro Me alegro Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra, como si fuera una ventana Ya me ha pasado otras veces Te escucho Tengo una habilidad poco común para ver susurros de magia antigua No sé qué esperaba que dijeras, pero eso no, desde luego Sabía que no me lo habías contado todo ¿Magia antigua? ¿A qué te refieres exactamente? No lo sé bien, pero los guardianes han dicho que es una magia poderosa que solo deben usar unos pocos elegidos ¿Y puedes usarla? No lo sé Pero Fig y yo creemos que Ranrock ha encontrado un modo de dominar ese poder mágico ¿Me estás diciendo que los duendes tienen alguna clase de magia como la de los magos? Eso es lo que intentamos averiguar Lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo Espera ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado Sí Pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora Ni siquiera a Ominis Entendido Muy bien Pasadizo mágico antiguo, secreto e invisible Allá vamos Ayer, ayer que voy Es que corta rollos No hay una cinemática para ver cómo se mete en el espejo y tal No sé No una pantalla de carga Aquí yo ya he estado porque ¿Por qué no se ha traído aquí la puerta? Sebastián, mira Hola ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta algo Una nota Echemos un vistazo Vale ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico He visto símbolos similares utilizados por los guardianes He estado pensando Hace muchos años un guardián vivió en esa casa Y Ranrock y sus seguidores estuvieron buscando allí Has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua ¿Crees que Ann está maldita con magia antigua? No lo puedo saber Pero no lo creo No he visto rastro de ella cerca de tu hermana Bien Pero eso no significa que no sea magia antigua Aún hay muchas cosas que no sabemos Cierto Quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta Pues tendremos que descubrir qué significa todo esto Pero ahora debo ver a Ominis No te preocupes No le diré nada ¿Te he dicho que, por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escriptor y un secreto aquí en Hogwarts? Pues no ¿Cómo? Creo que vale la pena investigarlo ¿Alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? Ni idea Ominis lo acaba de descubrir Te contaré lo que averigüé No sabía que nuestra visita para ver a Ann acabaría así Estoy hecho un lío Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste Estaré en contacto Adiós Vale Ha sido una misión un poquitín nososa Pero sí sin chicha, ¿no? Ha sido como un poquito sin chicha Tendré que salir, ¿no? De aquí porque... Porque ya está Ah, no Otra vez Al anochecer Bueno, ¿y ahora qué ha pasado? Ya está No, ahí me salen dos misiones, ¿eh? Me salen dos misiones A ver Vamos a ver Guardia alta Wingardium Leviosa Pero si ya lo tengo Ah, que es lo que necesito A ti me está esperando la ruina Y esto, clase de astronomía Ostras Clase de astronomía, ¿eh? Vamos a hacer la clase de astronomía A ver A ver qué hay Y aquí me han dado Unas gafas Ah, no Me han dado esta máscara De la hostia, tío La máscara está mola un montón Mira Y qué más Nadita más Pues nada Vamos a la clase de astronomía Mientras Perseguimos Ostras, un Howler ¿Dónde está? La Virgen Santa ¿Dónde está ahora esto? Ya vamos a otra aventura Aquí Vale Buenísimo Ah, vale Ahí está Lo de Para ir a la sala Esta secreta Super guay Rebelio ¿Ha sonado? ¿Clinx? ¿Es por aquí? Ah, no Tengo que subir Astronomía O sea, a ver Otra vez por este pasillo Siempre paso por el mismo pasillo Estoy un poquito cansado de ver el pasillito Estoy cansado del pasillito Siempre acabo haciendo lo mismo Rebelio ¿Por aquí? ¿Nunca ha pasado? ¿Por aquí? ¿Nunca ha pasado? ¿Quién es? ¿Qué la Virgen? Rebelio Ah, sí Mira No sabes lo tedioso Que era Que sí, que sí, que sí Que chulesco ¡Ole! Alojomora Alojomora ¿Alguien me da? Una bufanda Muy bonita Con retales muy bonitos Y todo muy bonito Que no puedo utilizar Hasta nivel 26 Pomo bonito todo Aquí hay una secundaria Que ahora sí que no la voy a perder A ver ¿Necesitas algo? Creo que sí Soy Sofronia, por cierto Necesito la ayuda de alguien Que esté al menos en quinto ¿Conoces a Herodiana Byrne? No, olvídalo Ya me supongo que no Parece que nadie aparte de mí La conoce Es nada menos Que la mayor maestra Del depulso De todos los tiempos E incluso enseñó en Hogwarts Qué interesante Me sorprende no haber oído hablar de ella Es un insulto que no sea más conocida Suelo leer sobre grandes brujas en mi escaso tiempo libre Hay muchas Al leer sobre ella Me enteré de que construyó una sala secreta para practicar depulso en Hogwarts Sin embargo, al estilo de Herodiana No se puede entrar si no se conoce depulso Que, por supuesto, nos enseña en tercero Y tú estás en tercero, así que... Las pillas al vuelo Por lo que he leído Es posible que su atuendo siga ahí Me encantaría verlo ¿Podrías conseguir el atuendo de Herodiana y enseñármelo? A ver ¿Por qué se hizo famosa Herodiana Byrne por usar depulso? Una vez salvó a unos huérfanos de un Grafforn expulsándolo por encima de Stonehenge En la llanura de Salisbury Una vez expulsó hasta Damstran a un mago tenebroso entrometido Mientras ella estaba en los Alpes Es posible que eso se haya exagerado Pero muchas de las historias sobre ella no ¿Qué es lo que le pasó a Herodiana Byrne? En sus últimos años fue profesora en Hogwarts Pero por poco tiempo Al parecer, lo suficiente para hacerse un salón secreto De repente, un día, desapareció Hay quien dice que se desterró a sí misma Pero nadie lo sabe con certeza Si me dices a dónde ir, veré lo que puedo hacer al respecto Solo debes ir a la sala de Herodiana Que está en la base de la torre de defensa contra las artes oscuras Pues vámonos para allá Allí encontrarás una serie de enigmas de depulso Que ocultan prendas del conjunto de Herodiana De acuerdo Te avisaré si averiguo algo Vámonos Sí, sí, sí Habla tú sola Hija mía Supongo que debería buscar la sala secreta de la que me habló Sofronia Suena interesante Si paso más veces por el mismo pasillo Me voy a pegar un tiro, eh Al final Vale Esta es la entrada de la sala de Herodiana Pa' adentro Oye, mola Aquí está La sala de Herodiana Entremos a ver esos enigmas ¡Rebelio! Como rebelio todo, eh ¡Acción! No ¡De pulso! O sea, todo se hace con depulso O sea que... Si Herodiana Verne era tan buena como dice Sofronia No sé No sé qué hay por aquí Pero bueno Coño que me caigo ¡Ah! Un cofrecito El botón de volver a empezar Interesante ¡De pulso! Ah, espérate, claro Vale, no sé si lo que he pillado han sido los... Estos de... Ese cofre parece interesante No ha sido difícil ¿Qué toca? Capa Herodiana A, B A ver, cachondos Me decís Que es un... Este, de pulso ¿Vale? Me parece bien Me parece bien Pero aquí no voy a utilizar de pulso Me he matado ¡Ah, vale! No, cojones Esto es de pulso Y luego haces Luego haces Acción Y haces así Y luego haces así Y ya está Y lo que hay en el otro lado No sirve para nada No Claro Creo que le estoy cogiendo el truco Queda uno Hostia ¡Ah! 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 A ver... ¡Activo! Ah vale... ¡Joder! ¡Activo! ¡Defuelto! ¡Activo! 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 Bueno, pues nada Mucho de pulso y mucho no sé qué Pero al final he utilizado A ver Yo me he quedado un poquito sorprendido Porque Dicen la maestra el de pulso Pero también he tenido que hacer Lo otro, lo de atraer Que ya no me acuerdo ni cómo se llama Repulso, de pulso Flipluso Pues muy bien Muy guay Muy guay Muy guay Muy guay, muy guay, muy guay Ahora es de noche Tócate los huevos Ahora es de noche, tío Ahora es de noche Este chaval nunca duerme Así que Qué mala Hay gente todavía por aquí Ah, mira, está esta señora aquí Sofronia He resuelto todos los enigmas De la sala de Herodiana Increíble ¿Tienes el atuendo de Herodiana? ¿Puedo verlo? Sí, para un precio No Lo tendrías que haber buscado tú Claro Aquí está Qué bueno soy Vale, pues Anda, mira qué bien Rebelio Rebeliame Rebeliame Ostras Y esa sala Cuidado, eh Cuidado que vamos Cuidado Cuidado A lojomora A lojomora Coño Y esta sala ¿Quién es? A acariciar al gato Que no se me escape Que no se me escape A acariciar al gato Quería profesor Salgo Gracias por su presencia De la seguridad de la samuridad celeste Podría ser el encomproces Para ganarlas Quiero porque Blalalalalala Y por aquí no hay nada más Aquí hay un cofre A lojomora Con otra cerradura Está Perfecta Pero ya está No hay más Mi gozo en un pozo Yo iba ahora mismo A ver Yo iba ahora mismo a A esto ¿Cómo se llama? Ostras A ver Me he dado cuenta Que ya no me dan ¿Qué ha pasado? La sombra del linaje Habla con Sebastian Ostras Vamos a Vamos a ver esto La sombra del linaje Bueno Vámonos Sí, sí, sí Vamos para allá La guía de campo Es un recurso muy útil Me encanta Te encanta Ya lo sé El profesor Si está el profesor ¿Qué os pasa? Estoy siempre en la droga Tío Ostras Podría abrir La Uh Ahora que estoy de noche Lo suyo es ser un cotilla Diréis a un ojo Joder Qué mal Qué mal alumno eres Como si Harry Potter No hiciese Todas estas mierdas Toma ya Pues si el juego se ha anilado La lección de levitación Animal Se va a hacer levitar Unos bloques Desarmar Y esquivar Objetivos Bien Mola Mola el profesor Mira Tiene Tiene chocolatinas Y movidas De esas ahí Qué guay Rebelo Tío en serio Nivel 2 La puta cerradura Joder Cago en la leche Bueno Pues nada Lo vamos a dejar aquí Chicos Así que nada Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós